Soy Miguel Osobi, de Maratón 2007, de la Televisión Pública Argentina. Creo que una sociedad más justa se logra con el acceso libre y universal a la educación. La educación nos hará mejores, como sociedad, además como cada uno de los individuos. Nuestra sociedad necesita eso para poder evolucionar. Mi granito de arena es informar con responsabilidad, con compromiso y con el profesionalismo que tiene que tener un periodista de la Televisión Pública Argentina. ¡Gracias!